En memoria de Jaime Roldós Aguilera Tu vida fue testimonio de cívica virtud En tu lucha por el bien transitaste sin cesar Y tu pueblo que te amó honra tu vigencia en la vida de la patria Jaime Roldós, esta plegaria es para ti ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Patria, tierra sagrada, otra vez de luto Se fue Jaime Roldós, el hijo que te amaba y protegía Pereció en esa nueva hoguera bárbara Encedida por quienes, casa dentro y desde fuera Odian la libertad, odian a Bolívar Que tanto le inspiraba Roldós, y te mantienen, patria, sometida a esta eterna servidum Pero la voz del inmortal caído en Guairapungo resuena cada 24 de mayo Con los heroicos tambores de pichincha Y nos convoca con fuerza de volcán cuando proclama Desde siempre y hasta siempre, ¡Viva la Patria! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!